Es Rochavod, ¿cómo ves el corcholatero? Muy buenos días. ¿Qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Bueno, pues finalmente cumplieron lo que el presidente les ordenó, lo que les dijo que tenían que hacer, y pues desde la reunión del pasado lunes, ahí está ya el resultado bien armadito. El planteamiento es muy claro, ya no pueden hacer lo que han hecho hasta ahora. Eso es el punto central. Hasta ahora se dieron con todo, hasta ahora Claudia y el propio Marcelo se descalificaron, hasta ahora movilizaron con cursos públicos que pues de alguna forma obtuvieron, porque pues no es posible ver este tipo de campañas sin que exista ahí un canal de financiamiento como el que ha existido hasta ahora, Luis. En ese sentido, lo que se está diciendo es no, no, esto ya no va a funcionar por ahí, sino que el propio Monreal decía ayer, pues nos dijeron que iban a financiar estas movilizaciones a partir de la próxima semana. Movilizaciones que simplemente pues se forman parte de este hoyo legal que existe en términos electorales en donde el propio tribunal electoral ya ha dictaminado que pues mientras no empiece el proceso electoral como tal en septiembre, todo lo previo que hacen, pues simple y sencillamente no puede estar pues siendo verificado o dictaminado como parte de una pre-campaña. Es un poco raro, ¿no?, que en septiembre tendrán ya candidato cuando apenas en septiembre, Morena, cuando apenas en septiembre empieza el proceso y tenían que haber pre-campañas. Aquí hay una especie de pues proceso propio fuera del esquema legal por parte de Morena y que pues ni el tribunal ni nadie podría en este momento pues poner en entredicho, no hay un fundamento legal. ¿Qué hay? ¿Cuál es en el fondo lo que se quiere hacer? Es pues armar una campaña pro-Morena. Eso es lo que están, lo que el presidente plantea y eso es lo que ayer tanto Durazo como Delgado plantearon. O sea, váyanse a recorrer el país a promover al partido. No vayan a pelearse, no vayan a expresar nada que pueda de alguna forma hablar de un determinado tipo de división. Es una especie, pues si no de mordaza, sí de un mecanismo que pretende ser pues totalmente neutral, puro, sin ningún tipo de contaminación de orden político. Es algo que pues simple y sencillamente parecería no tener asidero, no funciona de esa manera si quiere hacer una campaña. De hecho, todo este reparto de posiciones posteriores, todo aquello que se ha planteado como premios de consolación, decías tú, Luis, pues es parte de esta estrategia en donde lo que espera el presidente es básicamente que las cosas se mantengan como hasta ahora, en donde Marcelo Ebrard tiene una ventaja, por supuesto, en términos de experiencia, conocimiento, y Claudia Sherman tiene una enorme ventaja en términos de lealtad y sobrelealtad al presidente de la república. Todo estaría armado para que Claudia fuera la candidata, a menos que por supuesto Marcelo pues entrase en una dinámica muy propia de lo que puede ser su vida política posterior. Este es un asunto para él de vida o muerte, Luis. Este es un asunto simplemente de la última llamada, la última posibilidad de ser un candidato presidencial exitoso y bueno, para eso necesita bajar a como dé lugar a Claudia Sherman, tanto en las encuestas como en lo que podría ser la propia preferencia del presidente, convencerlo de que no es la mejor opción ni para la continuidad, ni por supuesto para poderle cubrir las espaldas una vez que deje de ser presidente de la república. Creo que en ese sentido, Luis, estamos hablando de un escenario que no se va a llevar a la práctica así como se está planteando, porque para Marcelo Ebrard fundamentalmente esto no es una especie de competencia política con reglas claras. Es cierto que consigue el tema de las encuestas, de que meterle mano, él cree que puede poner una sola pregunta que sería fundamental para él, Luis. Una sola pregunta le daría al propio Marcelo la posibilidad clara de definir quién es más popular, quién es la persona que la ciudadanía o las encuestas como tal eligen como el mejor candidato de Moreno, o reconoce como el mejor candidato de Moreno. Pero si esto se va a varias preguntas, pues simplemente el concepto del ganador se diluje. Esto pasó en 2012, ya lo platicábamos la semana pasada, y se puede volver a producir en este momento cuando en cinco preguntas, pues en unas gane uno, en otras otro, y finalmente haya, pues en este mecanismo de grandes controles, una posibilidad, solamente una posibilidad, la que el ganador sea aquel finalmente que el presidente de la república haya pensado como tal. Esto de insistir, perdón, en la muerte del dedazo, pues es algo así como que, ¿y ahora por qué lo tienen que plantear? Muerte del dedazo porque hay un intento de darle legitimidad a este tipo de mecanismo en donde las encuestas sustituyen directamente a la votación de los miembros del partido o de la ciudadanía, en caso que se quiera hablar de elección abierta. Estamos hablando de una confrontación brutal, de una confrontación por el máximo puesto de elección popular, y en ese sentido es una apuesta de vida o muerte. Así se la van a jugar, así van a tener que descalificar. El día de hoy no voy a hacer propaganda a la competencia, pero por allá, por otro lado, va a estar ya Marcelo Ebrard en Noticiero, precisamente, pues también en un espacio que no es precisamente afín a la 4T. Esto no van a poder controlarlo, no van a poder hacer que simple y sencillamente aquel, en el caso Marcelo, y la propia Claudia, no entren en una dinámica de descalificación, porque finalmente la lucha por el poder es así. Quererla neutralizar y plantearla como un elemento simplemente de paseo electoral es algo que no va a producirse. Estamos enfrente, sin duda alguna, de una de las batallas más cruentas por la sucesión presidencial que hayamos visto. Esto lo tiene claro el propio Marcelo, lo tiene claro el propio presidente, y por esto, esta necesidad de armar estos escenarios del día de ayer, tratando de mostrar unidad, cuando los gritos afuera eran piso parejo por parte de la gente de Marcelo, y por supuesto, las respuestas de Claudia Sheinbaum diciendo si hay piso parejo. Aquí está una disputa, la disputa por el poder, que es cruenta y que no puede ser ni de abrazo. Ahora sí que, entre abrazos y balazos, creo que, pues espero que no haya balazos, pero que por lo menos aquellos que están disputándose el poder tengan la sensatez para evitar un desaguisado mayor, Luis. Gracias, querido Ezra. Te seguimos en arroba, ez, shabot. Mil gracias. Gracias a ti. Buen día, Luis. Gracias.